Un gusto compartir con ustedes en una nueva entrega de Construyendo Igualdad. Juntos aportamos al respeto a la diversidad. En nuestro último programa conversamos con el Servicio Ecuatoriano de Normalización INE sobre la importancia de la emisión de la normativa técnica ecuatoriana de accesibilidad al medio físico. Hoy tendremos la oportunidad de conocer el trabajo que realizan los comités técnicos para el análisis y aprobación de la normativa técnica que promueva la participación de las personas con discapacidad a través de la accesibilidad. Los invitamos a acompañarnos. Bienvenidos. La falta de accesibilidad física a lugares y servicios es una de las principales barreras que las personas con discapacidad deben enfrentar día a día. Las ciudades, edificios y parques son construidos bajo criterios de estándares sin considerar a este grupo de atención prioritaria. El diseño de espacios como edificios, escuelas, universidades, servicios públicos puede ser fundamental al momento de la inclusión o la exclusión de las personas con discapacidad. La falta de accesibilidad física puede limitar su acceso a la educación, salud e incluso al área laboral. Por el contrario, un diseño universal que promueva un entorno inclusivo permite que todos los ciudadanos se desplacen de manera libre y autónoma. En los últimos años, Ecuador ha sido constante en el estudio, adopción y aprobación de normas técnicas que permiten brindar una guía a los profesionales de la construcción y al público en general sobre los requisitos mínimos de diseño y construcción que se deben considerar para garantizar la accesibilidad a diferentes entornos. Actualmente, el país cuenta con 25 normas de accesibilidad al entorno construido en vías de circulación peatonal, rampas, corredores, pasillos, estacionamientos, acceso a cocinas, sanitarios, medios de transporte, entre otros. Además, cuenta con nueve normas de superficies de juego y áreas recreativas y actualmente están en estudio cuatro normas referentes a movilidad urbana, cuartos de baño, baterías sanitarias y ascensores. Hoy en Construyendo Igualdad nos acompaña Carlos Caicedo. Él preside los comités técnicos INEN de accesibilidad. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Gaby y Javier. Carlos, qué gusto tenerte. Cuando tú estás viendo desde la visión objetiva clara como un profesional, que eres arquitecto principalmente, y presides los comités, ¿qué has encontrado en relación hacia una sociedad que vaya entendiendo, al profesional que vaya entendiendo sobre la adecuación, implementación o creación de nuevas normas? Si nos podrías ayudar explicando eso para todos nuestros televidentes. Seguro, muchas gracias. Nuevamente. Principalmente los ajustes razonables. Cuando una modificación, una adecuación o un ajuste razonable implica accesibilidad. ¿Qué es un ajuste razonable? Todo tipo de adecuación que cumpla normativa técnica y facilite el acceso y uso de espacios por todas las personas. Esto fue principalmente citado en la Convención de Derechos Humanos y fue el inicio para que cada uno de los países comiencen a incorporar ajustes razonables a través de normas técnicas en cada país. ¿Qué tipo de normas son las importantes que se han ido, como decía Javier, o adaptando o creando? ¿Y por qué adaptamos o por qué creamos? Ya tú que estás en la práctica, en los comités donde se reúnen, donde deliberan y se ponen de acuerdo, ¿cuál es la importancia de criterios para adaptar o para crear nuevas normas? Seguro. Desde marzo del 2014 se fundaron dos comités técnicos. Accesibilidad al entorno construido y edificaciones y obras de ingeniería civil. Estos comités han priorizado las 21 normas técnicas que en ese momento existían como vigentes para que sean estudiadas y actualizadas. ¿Por qué actualizadas? Porque muchos materiales, requerimientos, especificaciones, tenían que nuevamente pulirse o mejorarse y crear normas técnicas que el país no tenía. No conocíamos o no teníamos al menos el braille como norma técnica, rampas, pisos podotáctiles, normas que son imprescindibles en el entorno construido, independiente de cualquiera que este sea, sistemas de transporte, vías de circulación peatonal o vehicular, o también en el entorno urbano propio de una edificación, pero que no existían en el país. Y al no existir, podían ser voluntarias o simplemente no eran cumplidas. Pero Carlos, yo recuerdo que dentro del proceso que se ha venido, existían unas normas anteriores, ¿no es cierto? Se caducaron esas normas directamente, porque recordemos que hace aproximadamente 10 años se inició una campaña con los municipios con un proyecto de inversión que en algún momento permitió en ciertos cantones, hablemos claro, de ciertos municipios para adecuar, adaptar rampas, accesos, espacios públicos. ¿Esas normas ya se caducaron o esas normas en realidad llegaron a un proceso nada más por ese momento y ahora estamos actualizando? De hecho, esas normas son las primeras 21 normas técnicas que en los años de 1999 y 2000 fueron creadas y lastimosamente, al ser nuevas, tenían carácter de voluntariedad, es decir, no la obligatoriedad para su aplicación. En el 2010 se creó un reglamento técnico que les dé el carácter de obligatorias y al ser estas de aplicación obligatoria, comienzan a ser la base de las ordenanzas a nivel nacional. Desde el 2014, el CONADIS preside los dos comités técnicos y hemos comenzado, no a caducarlas, a actualizarlas. Se las estudia y se las actualiza. El código se mantiene y, por ende, lo que cambia es el interior, el contenido de las normas, las especificaciones, los requerimientos y muchos aspectos que hemos tomado de base de normas extranjeras, chilenas, uruguayas, canadienses, europeas, estadounidenses, para mejorarlas, para que sean adaptadas a nuestra realidad. ¿Por qué a nuestra realidad? Porque nosotros no tenemos, el ciudadano promedio ecuatoriano no tiene la misma estatura de un ciudadano promedio europeo. Por lo tanto, la altura de un pasamanos, de una manija en una puerta o simplemente anchos mínimos son diferentes. ¿Somos más gorditos los latinoamericanos? Somos más bajos. Más bajitos. Perfecto. Carlos, estas 21 normas que tú comentas fueron actualizadas. ¿Cuántas nuevas normas se han creado y cuáles consideras tú o en qué ámbitos están estas justamente para apoyar en la accesibilidad del medio físico, comunicación e información? Cuéntenos un poquito de qué tratan las normas y qué es lo que facilitan. Seguro, con gusto. Las 21 normas fueron actualizadas y en la actualidad con las nuevas normas tenemos 39 normas técnicas. Somos de los primeros países en tener normas técnicas de juegos inclusivos para todos los niños y niñas. Hemos reforzado lo que es la información y rotulación con dos nuevas normas técnicas y en sistemas de transporte hemos incorporado tres normas nuevas de igual manera que no existían, sumadas a las 21 iniciales y a nuevas normas que nosotros, nosotros me refiero a los comités técnicos que somos sociedad civil, funcionarios de instituciones públicas, privadas y obviamente personas con discapacidad, identificamos la necesidad de crear nuevas normas. Estas 39 normas técnicas tienen la convicción de marcar un entorno accesible, de tener una cadena de accesibilidad, que la accesibilidad no se conciba como lastimosamente la mayoría de profesionales lo hacen, una rampa y un baño, sino que exista el ancho mínimo en aceras, que las caminerías cuenten con las distancias, con los espacios, con los materiales necesarios para facilitar su acceso y uso por todas las personas, independiente de su discapacidad. Pero siempre nosotros hablamos y conocemos los que las personas con discapacidad, muchos se hablan del diseño universal. ¿Qué es el diseño universal? ¿Es una norma general para todos los países del mundo? ¿O el diseño universal abarca diferentes acciones que permiten la, podríamos decir, de libre tránsito a mayores facilidades? ¿En qué se basa principalmente? El diseño universal tiene siete parámetros internacionales y estos son aplicables en todos los países del mundo. Lo que sí, cada país tiene que adaptarse a su realidad. Creo que hablábamos de un alto diferente, de un ancho diferente. Sin embargo, el diseño universal prioriza que todas las personas puedan hacer uso de los espacios, que tengamos ventanillas a doble altura, de manera que un niño, una niña, una persona de talla baja, un usuario de silla de ruedas, pueda hacer uso de un objeto, puede ser un cajero automático, un counter, un tiquete de transporte, sin ningún problema. Para el resto de personas, este diseño universal faculta una segunda altura. Esto se aplica desde cocinas a espacios públicos. Tenemos una infinidad de objetos y de entornos a ser adecuados y por eso nuestras normas técnicas tratan cada uno de estos aspectos. Tenemos normas técnicas de vías de circulación peatonal, de vías de circulación vehicular, de cruces peatonales. Estoy hablando desde afuera hacia adentro. Y cuando comenzamos a topar lo que son las calles, la ciudad, la avenida, el urbanismo, también incorporo semaforización, elementos urbanos. Acabamos de actualizar una norma de mobiliario urbano en la cual ya tenemos los apoyos isquiáticos para que cualquier persona pueda hacer uso de estos espacios. Los volardos, que son los que protegen a los peatones en las vías de circulación peatonal. Tenemos todo lo que son bancas, basureros, hasta los contenedores de basura. Ubicación, diseño y principalmente evitar que estos impidan o dificulten el libre tránsito de las personas. Todas las normas técnicas, siempre que son adaptadas, pensamos no solo en las ciudades grandes, Quito, Guayaquil, Cuenca, sino que estas puedan ser incorporadas en Tulcán, Pilahui o la ciudad que nosotros pensemos en nuestro país. Por lo tanto, cuando se elaboran las normas técnicas, no solo nos regimos a los espacios mínimos, sino a todos los diversos tipos de entornos que nos podemos topar en el país. ¿Pero qué tanto respeta el municipio a las normas? Existe el reglamento RTE-INEN-042 que les da la obligatoriedad de cumplimiento. Es decir, cada municipio deberá o crear una ordenanza incorporando las nuevas normas o actualizar sus ordenanzas sobre discapacidad o accesibilidad, como las llaman a nivel nacional, pero de manera obligatoria incorporar todos estos aspectos de las normas técnicas. ¿Eso significa que los municipios, cuando tienen sus departamentos de aprobación de planos, deberían conocer para que todo proyecto vaya con un diseño que permita la aplicación de las normas de accesibilidad a la información, comunicación, al medio físico? Por supuesto, por supuesto. Lastimosamente son los GATS quienes por desconocimiento o quiero, quiero aludir que por desconocimiento son quienes menos aplican las normas. Sin embargo, por ley, ellos son quienes tienen que cumplir y hacer cumplir la aplicación de las normas en todo proyecto, público o privado, con acceso al público. Hay que pensar además de lo que es importante, ¿no? Cuando nosotros aplicamos normas técnicas INE, como tú hablaste, el diseño universal, no es exclusivo para un beneficio de personas con discapacidad. Esto es para toda la sociedad. Esa es un poco la idea que siempre los GATS, en este caso cantonales, que son los que tienen más competencias, deberían priorizar, considerando que un acceso al medio físico, a la comunicación e información, no es solo para personas con discapacidad. Estamos justamente desde esa forma de motivar a los municipios para que comiencen a cumplir lo que les corresponde. Por supuesto, difundir las nuevas normas, impulsar todas aquellas normas que facilitan proyectos de regeneración urbana, que las nuevas edificaciones cuenten con todos los parámetros de accesibilidad. Como dijo Gaby, no son solo para personas con discapacidad. Sí, la accesibilidad prioriza a las personas con discapacidad, quienes tienen mayor cantidad de dificultad de poder hacer uso de los espacios. Pero para el resto de personas es una ayuda increíble. No hablemos de confort, hablemos de apoyo. Para un niño, una niña, un adulto mayor, personas obesas, mujeres embarazadas. Con niños en brazos. Con niños en brazos. Cuando elaboramos normas pensamos en todas las personas. Y no solo en las personas por su condición. Se han establecido alturas diferentes de pasamanos, se han establecido anchos mínimos que faciliten la circulación y que nos creen diferentes tipos de entorno que de acuerdo a su función o a su uso sean accesibles para todas las personas. Muy bien, estamos conversando con Carlos Caicedo sobre la importancia que tienen las normas técnicas y la inaccesibilidad. Regresamos después del corte. Recuerda, existen parqueaderos de uso exclusivo para personas con discapacidad. Ponte en su lugar, no en su sitio. Y reconociendo la importancia de la aplicación de las normas INEN de accesibilidad, es importante también reconocer las formas de capacitarnos en ellas. En el siguiente reportaje, les invitamos a conocer una alternativa. Una de las herramientas con las que cuenta la ciudadanía para conocer las normas de accesibilidad para personas con discapacidad es el curso de capacitación virtual en accesibilidad al medio físico y normativa técnica ecuatoriana. Este instrumento digital busca capacitar de manera didáctica a los responsables de la construcción y movilidad sobre una correcta adecuación de los diferentes entornos. El curso virtual consta de una base teórica, técnica, con siete modelos que abordan los parámetros de accesibilidad universal al medio físico y el marco normativo de aplicación y cumplimiento obligatorio. Cada módulo cuenta con videos tutoriales en 3D y una evaluación con cuestionarios de opción múltiple y bibliografía de referencia. Al finalizar el cumplimiento con cada una de las evaluaciones por módulo y obteniendo una nota mínima de 8, equivalente al 80%, se obtiene el certificado de aprobación del curso con el aval académico del CONADIS e INEN. Para acceder al curso, se debe enviar un correo a la siguiente dirección, plataforma.conadis.gov.ec con los nombres y apellidos completos, cédula, correo electrónico, institución y ciudad de la persona interesada. O se puede comunicar a los teléfonos, una vez registrado y obtenido el usuario y clave, se debe ingresar a la página www.plataformaconadis.gov.ec para iniciar con el curso que tiene duración de un mes desde el momento de la inscripción. Carlos, ¿qué importante es conocer realmente de las normas? La mayor inquietud existe muchas veces es por la construcción de las rampas. Hablemos, hay unas que son en las esquinas, son demasiado inclinadas, terminan siendo resbaladeras muchas veces. ¿Cuál es realidad técnica? ¿Cómo se debería construir una rampa? ¿O eliminar vados? ¿Podrías explicarnos los grados, las alturas? Porque mucha gente desconoce de eso. Seguro, con gusto. Diferenciar las rampas de los vados. Los vados son aquellos planos inclinados. No son rampas que encontramos en todas las aceras. Pueden estar en las esquinas, pueden estar a media calle. Existen seis tipos de vados. O sea, es la que interrumpe en el garaje de la casa. Exactamente. Y que no puede exceder los 60 centímetros de ancho. Sin embargo, en nuestra ciudad, nosotros miramos que abarcan todo el ancho de la acera. Y lastimosamente, eso es una barrera arquitectónica para cualquier persona. ¿Pero cuál es la diferencia entre la rampa y el vado, entonces? La rampa, primero, debe incorporar o bordillo o pasamano. Por lo tanto, no puede estar en una calle. Y de hecho, permite el acceso principalmente para salvar desniveles entre diversos tipos de pisos. O para poder acceder a espacios que tengan un pequeño desnivel, 40, 60, 80 centímetros, desde la calle hasta su acceso principal. Y rampas. Como decía Javier hace un momentito, hay algunas que más bien son como resbaladeras. ¿Cuál es la importancia de respetar la norma, la inclinación, el largo que debe tener? O eliminamos de esquinas también. También. O acabemos de eliminar de esquinas. ¿Qué es lo más recomendable? Porque definitivamente, todo el mundo habla de su rampa. Las personas con discapacidad hablamos de nuestras rampas. Pero, ¿qué es lo más importante y cómo deberíamos trabajar para exigir que los municipios eliminan esquinas? ¿O cuál es la manera más asertiva para tener accesibilidad? Primero, que conozcan la normativa. El hecho de conocer la normativa ya permite tener un abanico mucho más grande de opciones diferentes a escoger. La rampa no es la única solución para poder acceder a un entorno. Tenemos albaescaleras, plataformas elevadoras, plataformas inclinadas. Sin embargo, la rampa es la más sencilla de utilizar. ¿Qué es la de la calle? Exactamente. No, la rampa para acceder a cualquier entorno. En vados, nosotros tenemos seis tipos diferentes de vados. ¿Qué es lo que debe priorizar un vado? Que cualquier persona, usuaria de silla de ruedas, de un coche de bebé o que lleve un bulto, pueda acceder tranquilamente desde la calle hasta la acera. Y viceversa. Esta debe estar señalizada con bandas podotáctiles. Las famosas bandas de pupitos que hemos visto, los pisos de pupos y de canales. Que para muchas personas realmente no entienden qué significa ese diseño o cuál es la verdadera función. Pero para una persona ciega, una banda podotáctil le permite orientarse en cualquier entorno, sea interior o exterior. Las bandas podotáctiles en cualquier desnivel le indica a una persona ciega que existe el peligro de poderse caer, sean 20 centímetros o sea un metro. Por eso se utilizan desde en el metro, en andenes de transporte y por ende en las aceras. Carlos, ahorita que mencionaste las bandas podotáctiles, la norma técnica también debe indicar cómo deben colocarse. Por supuesto. Hemos visto en algunos lugares, en nuestra ciudad, en este caso en Quito, que existen bandas podotáctiles de manera de adorno. Hablemoslo de manera ornamental. Exactamente. Se utilizaron porque en ese entonces la norma que existía topaba muy sutilmente lo que son las bandas podotáctiles. En la actualidad existe una norma puntual sobre bandas podotáctiles y planos ápticos. Por ejemplo, en la vereda, ¿dónde deben ubicarse las bandas? ¿Al filo, al medio? ¿Dónde deben estar? Depende del tipo de acera que tenemos. Si es una acera pequeña, éste irá al borde para marcar el límite que tiene con la calzada, con la calle. Sin embargo, si tenemos una acera más grande, nosotros tenemos dos bandas, la de tránsito para peatones y la de mobiliario urbano, donde están los buzones, los postes, semáforos, bancas y demás. Esta banda podotáctil separa a las dos. Cuando la acera es más grande, y hablamos de boulevards, tipo Naciones Unidas, tengo tres bandas, servicios, tránsito, que es para peatones, y la de mobiliario urbano. Ahí tendré las bandas que delimitan entre sí y la banda que direcciona a la persona ciega únicamente en la banda de circulación peatonal. Pero nuestro país tiene, a ver, en su planificación arquitectónica, digámoslo así, sus veredas son muy pequeñas. La mayoría de ciudades, hablemos de las áreas rurales más difíciles todavía. Más pequeñas todavía. Mucho más, por decirte, Río Bamba, Cotopaxi, veredas demasiado estrechas. Entonces, ¿qué alternativas tienes ahí directamente para este tipo de circulación donde no puedes diferenciar sino el tráfico de la persona y de pronto la silla de atrás, siguiéndote atrás de la silla de ruedas? Es un espacio muy limitado. Pero cuando hay de esas limitaciones, ¿cuál es la perspectiva de poder construir, digamos, plataformas o vados que permitan una mejor movilidad? Primero, eliminar barreras arquitectónicas. Tenemos a veces aceras de un metro, de un metro veinte, donde existen rótulos informativos, de papelerías, de centros comerciales, de servicios, que de por sí ya achican ese tránsito a unos 60 centímetros. Una persona en silla de ruedas, una persona en coche de bebé jamás podría pasar por allí. Luego, tenemos elementos urbanos, postes en media acera, jardineras. Hidrantes. Hidrantes. Todo tipo de elemento urbano debe estar al costado y cuando la acera es muy pequeña, simplemente, y la norma lo dice, no deberán existir. Si yo tengo una acera de un metro y tengo un buzón, cualquiera que este sea, de 60 centímetros, para cualquier persona, 40 centímetros de por sí ya está restringido la circulación. No, ya no circulas. Pero, Carlos, en el medio físico es importante ver que hay muchas barreras arquitectónicas al medio físico, pero las barreras para las personas con discapacidad visual también les afecta este tipo de, podríamos decir, de obstáculos en el camino. Y para las personas con discapacidad auditiva, ¿qué tipo de transformaciones o qué tipo de normas se necesitan para poder actuar? Pues, si podría ser claro y especificarnos, por ejemplo, tanto en los no videntes como en las discapacidades auditivas. Con gusto. Por eso, todas las personas entienden o conciben en primera instancia que las normas son hechas para discapacidad física. No es así. Las normas permiten y facilitan el uso de todas las personas. Voy a dar un ejemplo. En los cuartos de baño y aseo, se ha incorporado botones de asistencia, los cuales están con contraste y con textura, por norma. Esto permite que cualquier persona que se desvanezca o requiera asistencia, puede pulsarlos. Y al existir textura, esto facilita para las personas ciegas. Una persona sorda nunca podrá saber si un baño está o no ocupado, si una cabina de baño. Pero la nueva norma ya implica los señalizadores de libre ocupado. De manera que, para cualquier persona que acceda a una batería sanitaria, podrá identificar si esta está libre o ocupada. Por lo tanto, son pequeños ajustes que sí, ayudan a la mayoría de las personas. Puedo dar varios ejemplos, desde cocinas hasta interiores de dormitorios, donde se trata de viabilizar las facilidades para todas las personas. Eliminar la ceradura de pomo. Por una ceradura de palanca, para la mayoría no tiene una razón. Pero para una persona que tenga algún tipo de deficiencia o movilidad restringida en sus manos, es imprescindible. Por eso, se entiende que accesibilidad es poder acceder a un entorno y poder hacer el uso de todo objeto con su puño cerrado. Carlos, estamos analizando la importancia realmente de las normas. Pero, ¿qué pasa en aquellas ciudades, en aquellas parroquias, donde posiblemente es más difícil acceder a esta forma nueva de regeneración del espacio, del medio físico? ¿Qué alternativas se les dan? ¿Son estrictas las normas como tienen que adaptarse? ¿O puede haber alternativas que les permita, de alguna manera, dar una accesibilidad al entorno? No, las normas son estrictas en sus dimensionamientos, pero en su aplicación presenta una gran variedad de soluciones. Por eso hablaba de que en diversos lugares de nuestro país pueden hacer uso de proyectos que van a ser totalmente accesibles siempre y cuando se basen en las normas. No son la única solución. Las normas facilitan, abren un gran abanico de soluciones que pueden aplicarse en todos los entornos. Cuando hablamos de la calle hacia afuera, ¿qué pasa de la calle hacia adentro? Cuando tenemos una rampa para acceder a un desnivel, cuando tenemos una puerta de acceso de 60 centímetros, todas las puertas mínimo deberán tener un ancho libre mínimo de paso de 90 centímetros. Esto permite que una persona obesa, un usuario de silla de ruedas, una persona con un bulto pueda acceder a un entorno. Puede moverse mejor. Hay una cosa que para hacerla creo que sería lo más importante y lo más difícil que vemos en el país. El transporte. ¿Tenemos normas de transporte público o todavía estamos trabajando en eso? En este momento tenemos tres normas sobre transporte público. Se ha creado la norma de rampas para vehículos de transporte. Tenemos la norma de terminales, estaciones y paradas de sistemas de transporte. Este es imprescindible. Establece desde lo que debe tener una parada de bus urbano hasta un terminal de transporte terrestre o de pronto un aeropuerto. Con todos los requerimientos mínimos desde estructura, mobiliario y obviamente accesibilidad, condiciones de accesibilidad y libre movilidad en el interior y en espacios comunes. Habría que revisar al metro de Quito, parte importante. Lo hemos realizado. Y sí, es bueno recalcar que el metro prácticamente cumple con el 100%. Nos deben una, que es la del transporte público, el transporte ya de las unidades como son los buses. Los buses. Esperamos que eso se pueda. Está planificada para el 2018, lo que son las unidades adaptadas. Sin embargo, y con esto termino, el principal problema también es la falta de cultura. De nada sirve tener asientos reservados para personas con discapacidad o preferenciales y una plaza de silla de ruedas si las personas que ocupan este medio de transporte no hacen el uso adecuado de los mismos. Muchas gracias, Carlos. Nos ha recordado la importancia de vencer las barreras físicas de comunicación e información. Pero sobre todo lo que recalca Carlos, las barreras de actitud. Muchas gracias. Recuerda, existen parqueaderos de uso exclusivo para personas con discapacidad. Ponte en su lugar, no en su sitio. Y ahora es momento de nuestro segmento favorito y ya nos acompaña nuestro instructor. Agradecemos a FENASEC que semana a semana nos enseña interesantes términos de la lengua de señas ecuatorial. Hola a todos. Mi nombre es Carlos y esta es mi seña. Hoy aprenderemos cuatro nuevas palabras en lengua de señas. Primera, accesibilidad. Segunda, ley. Tercera, barrera. Cuarta, reglamento. Construyendo Igualdad les agradece por acompañarnos. No se pierdan nuestra próxima cita donde tendremos nuevos e interesantes temas de su interés en el ámbito de las discapacidades. Hasta la próxima semana. Música 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 Música